Hemos recibido en el set de RPP al arquitecto Luis Martín Bodganovich, que es el representante de ProLima, es el director ejecutivo de ProLima, el órgano de la Municipalidad de Lima Metropolitana para poner en valor el centro histórico, órgano que se ha atacado a la puesta en valor de muchas fachadas y a la reparación de casas antiguas que estaban en mal estado, acompañando naturalmente el proceso de peatonización de muchas calles. Lamentablemente, en este contexto general ha habido un conflicto con la orden franciscana por la manera como se retiró el muro perimétrico de la plaza del convento San Francisco. Los sacerdotes franciscanos han presentado una demanda ante la justicia que les ha concedido una medida cautelar. Ayer recibimos por eso al abogado Josef Campos, que defiende a la orden franciscana de los doce apóstoles, que nos explicó eso, que la medida cautelar es favorable para los franciscanos, y dijo también que la intervención con Caterpillar en la plaza de San Francisco se hizo sin que hubiese un plan general arqueológico que evitase que se pueda dañar un monumento histórico a patrimonio de la humanidad. Y nos dijo también que habían deficiencias en la formulación de los documentos justificatorios por parte del Ministerio de Cultura. Señor Vodganovich, díganos por favor cuál es la situación respecto de este conflicto, que no entendemos por qué no se pudo resolver dialogando entre ProLima y la orden franciscana. Buenos días, Fernando, Mabel. Para mí es básico y elemental. La Municipalidad de Lima viene recuperando el Centro Histórico de Lima tras la aprobación de un plan maestro que fue consensuado con el Ministerio de Cultura y con el Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO, que se empezó a trabajar en el 2017 y se aprobó finalmente en diciembre del 19. Desde diciembre del 19 nosotros hemos entrado en diálogo permanente con la orden franciscana para el proyecto de recuperación de la plazuela. De hecho, en diciembre del 19 empezaron las investigaciones arqueológicas previas al plan de monitoreo arqueológico. Estamos hablando de muchos años antes. Después de las investigaciones arqueológicas y de haber encontrado evidencia de valor cultural en el atrio de la Iglesia de la Soledad se incorporaron esos hallazgos y se presentó el proyecto al Ministerio de Cultura que finalmente lo aprobó por resolución directoral en enero del año 22. Fíjense, un proyecto que empezó a formularse en el año 19 se aprueba finalmente después de un largo proceso de diálogo entre todas las partes donde no solamente está la provincia de los Doce Apóstoles sino también está la Cofradía de la Soledad que está en absoluto acuerdo con las obras que se están haciendo y todos los otros vecinos del entorno. Yo tampoco entiendo por qué la oposición. Nosotros hemos tenido diálogo personal. Bueno, sí, hay algunas razones que uno puede entender. Esto se hizo durante la madrugada sin que los sacerdotes estuvieran informados. Ese solo hecho, esa sola decisión permite comprender que había una situación de malestar. Con la consecuente perforación del suelo. Y allí yo quisiera destacar un tema. No es que no haya habido aviso previo. La resolución directoral que aprobaba la intervención fue notificada con un mes de antelación por el Ministerio de Cultura y nosotros como municipalidad avisamos también a los dos propietarios colindantes con la plaza que son la Cofradía de la Soledad y el Convento de San Francisco. El retiro del cerco se hizo con la presencia de la Policía Nacional, del Ministerio de Cultura y de la Municipalidad de Lima. A las tres de la mañana, ¿no? Efectivamente. Y por una sencillísima razón. Que si se hacía de mañana, se iba a generar mayor inconveniente para los feligreses, para los visitantes del museo y para la gente que transita diariamente allí. Hubiéramos tenido que cerrar toda la plaza y más. ¿Pero por qué no se informó a los curas que tienen una rutina de horario de hace varios siglos que se iba a hacer eso a las tres de la mañana? Porque si esto sucediera en mi casa, yo también estaría sumamente molesto contra usted. Mira, se informó y poniéndolo de mi caso, si la municipalidad de mi distrito hiciera una obra frente a mi casa y me hubiera avisado cinco años antes, yo no hubiera salido a las tres de la mañana a importunar el desarrollo de las obras autorizadas. Pero eso puede resultar una posición soberbia, digamos, ¿no? ¿No admite usted que no hubo un diálogo armonioso? Hubo mucho intento de diálogo. Muchísimo. Desde el año 19. Y lo tengo todo documentado. Lamentablemente nunca fue armonioso. Pero no porque nosotros no lo hayamos deseado, sino porque siempre tuvimos la oposición inexplicable desde nuestro punto de vista de parte de los franciscanos. Cuando nosotros presentamos el proyecto de investigación arqueológica en el año 19, los franciscanos mandaron una carta notarial a la Municipalidad de Lima y al Ministerio de Cultura señalando que la plaza, que es espacio público, era de su propiedad y que, por tanto, no teníamos derecho de intervenir. La plaza pública es un espacio público. Y como ustedes saben, y todas las personas que nos escuchan también lo deben de saber, los espacios públicos son inembargables, inalienables e imprescriptibles. Nadie se puede ir rogar el derecho al espacio público porque es público. Y solo para concluir, siendo que la Municipalidad de Lima... Permítanos, por favor, porque es importante el tema, permítanos ir a una pausa, porque es la hora en punto que se acerca, después de la cual retomamos nuestra conversación en un aspecto patrimonial y arqueológico y arquitectónico con el arquitecto Luis Martín Vodganovich de ProLima, Municipalidad de Lima. Vamos a la pausa. Tenemos pocos instantes para que el señor Luis Martín Vodganovich, arquitecto e historiador del arte, nos resuma su punto de vista respecto del conflicto que opone ProLima y la Municipalidad de Lima metropolitana a la Orden Franciscana de los Doce Apóstoles. Sí, solamente para concluir, yo quisiera señalar los tres aspectos que dicen con los que no contamos. El primero es la autorización del Ministerio de Cultura del 7 de enero. El segundo es, del primero de julio, el plan de monitoreo arqueológico, que señala que no hay material cultural en la plaza, a diferencia de lo que señalan los franciscanos. El estudio de impacto al patrimonio, que no es una exigencia ni del UNESCO ni del Ministerio de Cultura, pero que sí ha sido un pedido del juez y que por lo tanto está también. El cerco perimetral de obra, que también se tiene, por lo tanto no hay ninguna razón para que la plaza siga con las obras paralizadas en perjuicio de la ciudadanía. Y finalmente, esto que creo que es bastante revelador, es una acta de consentimiento firmada por los franciscanos al contratista de la obra donde consiente que se haga la obra. Entonces, no entendemos... ¿De qué fecha es este acta de consentimiento? El acta de consentimiento es del 8 de julio. El 8 de julio de esto. Entonces, el 8 de julio consiente en la obra y luego es paralizada. Entonces, ciertamente no hay razón para que la recuperación de la ciudad siga paralizada. Esperamos que los jueces lo entiendan y puedan sentenciar a favor de todos nosotros. De acuerdo. Muchas gracias por estar con nosotros, por explicarnos su punto de vista y cada uno se formará su opinión en torno a lo que ayer nos dijo el abogado Josef Campos comentando que la justicia había concedido una medida cautelar a la causa de los franciscanos. Muchas gracias por su presencia acá, señor Botganovich. Que tenga buen...